Buscas en vez de esperar No todo lo que te enamora lo puedes salvar He sido un imbécil queriendo ganar No todo de lo que está en juego se puede jugar Y te has ido al fin Y yo quedé solo Y vuelvo a elegir El camino hacia donde mis pasos se esconden La culpa es pensar en otra ilusión Quisiera que me comprendieras No tengo razón El tiempo no está Todo a mi favor Y yo quedé solo Y vuelvo a elegir El camino hacia donde mis pasos se esconden El camino hacia donde mis pasos se esconden El camino hacia donde mis pasos se esconden Mis pasos se esconden El camino hacia donde mis pasos se esconden Mis pasos se esconden Mis pasos se esconden El camino hacia donde mis pasos se esconden Gracias.